Pero bueno, lo cambio Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño seguro Y pensar una fiel al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero su 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 Que no te quiero su Pero además Si me salen Si me salen Pienso el sur Te quiero su Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Quiero al sur Su buena gente, su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur Te quiero sur Te quiero sur Te quiero sur Te quiero sur